Como si yo supiera algo de mecánica. Ay, este mecánico se va a hacer millonario con los carros nuestros. A ver. Gracias, don Luis. ¿Qué tal, niña Andrea? Hola, Elvia. ¿Y para cuál mono contesta? Andrea, ¿cómo estás? Hola, Marinés. Oye, ¿tienen descompuesto el teléfono en tu casa? Te estuve llamando y no contesta nadie. No me había dado cuenta. ¿Y Mónica? Vengo a buscarla y él me dejó esperándola. ¿Cómo? Pero si Mónica fue a tu casa ayer en la tarde. A mi casa no llegó. ¿No llegó? Pues qué extraño. ¿Elvia? ¡Elvia! Pero es que yo le di permiso para ir a dormir a tu casa. Se supone que sí. ¿Dónde está? Dios mío. ¡Elvia! Señora. Señora. Mónica dijo que iba a dormir a casa de Andrea, ¿sí o no? Sí, eso fue lo que dijo. ¿Y pues no llegó? Ay, señora, se fue en el coche nuevo que le regaló el señor Ignacio. ¿En el coche nuevo? Sí, señora. Ay, Dios mío. ¿Dónde pudo haber pasado la noche esa niña? Qué barbaridad. ¿Y por qué no me llama, sobre todo? Sí, señora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señorita, me comunica si es tan amable con el doctor San Millán. ¿No está en su habitación? Mire, le voy a suplicar que cuando llegue, o si acaso se comunica con usted, le diga que es urgente que llame a su casa. Habla a su esposa. Por favor, gracias. Es que tengo que localizar a Ignacio. Mónica tiene el teléfono de... de Daniela. ¿Y tú sabes dónde lo tiene? Yo te lo traigo. Ay, Dios mío. En casa de mi mamá no está, de lo contrario me lo hubiera dicho. ¿Qué pudo haberle pasado, por Dios, Elvia? ¿Qué pudo haberle sucedido? Ay, señora, yo estoy muy asustada. Es que la niña Mónica no salió por la tarde. Se fue en la noche. ¿Cómo que en la noche, Elvia? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Es que la niña Mónica me dijo que para no preocuparla a usted... ¿Para no preocuparme? Mira nada más cómo estoy, por Dios santo. Algo grave le pasó a esa niña, algo sumamente grave tuvo que haber sucedido. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo tienen ustedes este número, eh? No, esta mujer tiene puesta una contestadora. ¿A quién puedo llamar? A Francisco, claro. Cinco ochenta y nueve, cero dos. Ay, no hay nadie. Adriana seguramente está con Nicolás. Ah, bueno, pues puedo intentarlos a ellos también. No, si fueron a algún cine. Andrés no se le puede localizar nunca cuando está ensayando. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde la puedo llamar? Bueno, ¿y si se fue a dormir a casa de otra amiga? Mónica no tiene más amiga que yo. Voy a ir a buscarla. No, pero ¿a dónde? Y además no tengo ni carro. ¿Mónica? Alejandro, por Dios. Hablo para invitarla a cenar. No, 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 no. Antes de decirme que no, le advierto que el máximo de negativas que acepto de una mujer son seiscientas sesenta y ocho. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que sucede es que mi hija Mónica no aparece. Sí, quedó de irse a dormir a casa de una amiga anoche y nunca llegó. Estoy desesperada. Intenté localizar a Ignacio, no lo encuentro en ninguna parte, mis otros hijos no sé dónde están. Y para colmo mi automóvil no funciona, así que ni siquiera puedo salir a buscarla. Mire, Alejandro, discúlpeme si le cuelgo, pero es que si ella trata de comunicarse conmigo, no quiero que esté ocupada la línea. ¿Y puedo ayudarla en algo? No, 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 en veinte minutos estaría en su casa. Insisto. No, mire, ya va a anochecer. No, mire, si va a ir a buscarla no puede ir sola. No, no, voy para allá. Espéreme, voy para allá. Espéreme, voy para allá. Espéreme. A ver, ¿dónde se ponen las llaves del coche? Ahí se ponen las llaves del coche Si me moría ¡Epa! ¡Cuidado, señora! ¿Qué pasa? No lo sé ¿Ha sabido algo? Alejandro, no lo sé, este coche no funciona Tranquila, tranquilices No me ha llamado, no sé nada de ella y ella no se porta así Yo siento que algo tiene que haberle pasado Porque de lo contrario por lo menos hubiera tratado no calciarme Tranquila, no se preocupe, la vamos a encontrar, se lo prometo, la vamos a encontrar Nada más dígame por dónde la empezamos a buscar No lo sé Tranquila, tranquila, la vamos a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!